La semana pasada, mi mejor amigo me preguntó si yo era hombre. Me emputé tanto que le saqué la mierda al puñeto. Nunca nadie me había preguntado eso. Nunca nadie se debe enterar. Jamás. No se puede, te pago un sol con un derro. Mi padre me mataría, se debe enterar de todo esto. Mi padre se esforzó para traerme a estudiar aquí, en la ciudad. Yo no puedo decepcionarlo así. Mi padre se esforzó para traerme a estudiar aquí, en la ciudad. No se puede, te pago un sol con un espacio de marketing. No se puede, te pago un bro, si tú eres hola. No se puede, te pago. No se puede, te paga una tacitura y en la ciudad.